Buenos días, hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque de esta manera podemos alabar y glorificar su santo nombre. Hoy voy a entornar un himno donde habla la tierra, las rocas, donde Jesús nació, donde Jesús anduvo con sus discípulos. Para honra y gloria de nuestro Dios. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cubres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, el único crédito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el único crédito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, en tu seno sagrado, pidió el salvador. La sangre, preciosa sangre, el único crédito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el único crédito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el único crédito Hijo de Dios. Pienso en ti, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, el único crédito Hijo de Dios. dulce edo, celebra hoy la santa, preciosa sangre, del único Hijo de Dios. La santa, preciosa sangre, del único Hijo de Dios. La santa, preciosa sangre, del único Hijo de Dios.